Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Hey si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes Solo tienes que hacer lo siguiente Suscríbete a Corea y Más Plus Suscríbete a Benji Y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales Tendrás más oportunidad para ganar Y así es como los hacen acosan a BTS BTS es uno de los grupos más populares del Kpop Y muchas veces su fama los pone en una situación de bastante riesgo y acoso De algunas fans llamadas assassins Varios han sido los casos en los que los chicos han dicho que se sienten incómodos Incluso atemorizados Cuando algunas fanáticas exceden los límites de privacidad Como el caso de V Quien habló en un Vlive sobre la compra de boletos de avión para estar junto a ellos Sin embargo hay quienes los siguen hasta sus habitaciones En redes sociales circula una imagen de BTS La cual fue tomada de una de sus antiguas transmisiones en Vlive Alguien debió tener una gran vista para poder descubrir esto Pues ARMY no habló en el pasado sobre el acoso Que sufrieron durante uno de sus viajes a Japón en 2019 En esta imagen se puede ver a una chica que lo siguió hasta su cuarto de hotel Donde los chicos realizaban un video junto a J-Hope Desde la puerta la llamada ARMY Tomó varias fotos Un atorador asunto es que parece que ninguno de ellos se dio cuenta Pues incluso Jungkook está sonriendo a la cámara Con la que están grabando los chicos Nadie voltea hacia la parte de atrás O quizá no quisieron ponerla en evidencia Para no causar problemas Sin duda ARMY constantemente pide a Bidheat Que cuide la integridad de los chicos Pues se sabe que las hacen muchas veces Obtienen información personal Y su agenda de viaje Y Suho lanza segundo teaser para Let's Love Todo está listo para el debut del solista líder de EXO El idol presentó los primeros teasers para su track promocional Let's Love Una balada suave, rítmica Que acentúa la voz dulce del cantante El teaser número 1 de 30 segundos fue revelado el 27 de marzo Donde Suho aparece sentado en una silla En medio de lo que parecía ser Un salón de una galería de arte En donde la obra del lugar Está plagada por artículos como una guitarra Y piezas de arte rotas El segundo teaser fue lanzado hoy De 27 segundos Se aprecia un poco más del video oficial de Let's Love Y ahora el lugar en el que Suho Está inundado Y se muestra en la oscuridad Por un momento el idol es iluminado Por self-portrait Y será estrenado el 30 de marzo Y estos fueron los conceptos definitivos De grupos de chicos De cada época del K-pop Desde 1990 hasta ahora Desde Seotaji a Big Bang a TXT Los grupos de chicos de K-pop Han existido durante décadas Pero los grupos de hoy No se parecen en nada a sus predecesores Echemos un vistazo a algunos conceptos Que definieron La era de cada grupo de chicos Desde 1990 hasta ahora De 1990 a 1995 El concepto de Hip Hop A principios de la década de 1990 El público coreano Escuchaba principalmente baladas y trote Un subgénero pop con un ritmo distintivo El primer grupo de chicos de K-pop Sin embargo, cambió todo Aunque Seotaji and Boys A menudo Es aclamado como el primer grupo De chicos de K-pop Su concepto estaba dominado Por el Hip Hop En lugar del K-pop El grupo debutó en 1992 Con Nan Arayo Una canción con movimientos de Hip Hop Y audaces versos de Rap Si bien gran parte del público Encontró difícil su sonido al principio Terminaron vendiendo la asombrosa cantidad De 1.5 millones de copias De su álbum Debut En solo un mes De 1995 al 2000 El Hip Hop se encuentra con el Pop Incluso si ahora has oído hablar de Seotaji antes Casi seguro que conoces a uno de sus compañeros del grupo Jang Hyun Suk El fundador de YG Estableció la compañía en 1996 Y comenzó a debutar una serie de grupos de Hip Hop Y los más exitosos fueron 1TYM Y Jinwoo Sean SM Entertainment también se formó al mismo tiempo Y comenzó a debutar sus propios grupos de chicos Hot debutó en 1996 Y Shinhwa debutó en 1998 Ambos grupos lanzaron música que tenía influencias de Hip Hop Así como música Pop Dirigida directamente a atraer una gran cantidad de fanáticos Del 2001 al 2005 el concepto de novio Cuando SM Entertainment vio el éxito de canciones como Candy de Hot Un himno de Pop de Chicle Tomaron el concepto y lo siguieron Esto fue cuando las compañías de K-Pop Comenzaron a reclutar Y estrenar estrellas en el formato que ustedes conocen hoy Uno de los primeros éxitos fue TVXQ Con Hugh, una canción pop suave y brillante Y la letra se centró en profesar su amor Por una chica Y el video musical fue igualmente dulce Este concepto de idol Con los que quiere salir Dominó la industria a lo largo de la era Del 2006 al 2010 El concepto vanguardista Los grupos de chicos de K-Pop Realmente comenzaron A despegar por esa época Estos tenían sus ventajas y desventajas Para los novatos Por un lado tenían una audiencia Potencialmente más grande que nunca Por otro lado era más difícil destacar Y fue cuando algunos grupos comenzaron a alejarse Del ambiente de novio dulce como azúcar Para diferenciarse Lies de Big Bang es una de las canciones Definitorias de la época Un ritmo EDM y un fuerte rap Aportaron una ventaja a la música misma Mientras que el video musical Mostraba unas letras amorosas Literalmente Cometiendo asesinato Del 2011 al 2015 El concepto socialmente consciente Aquellos que son ajenos al K-Pop a menudo Descartan todo el género como falso La música de esta época demostró Que definitivamente no es el caso Ya que los grupos comenzaron a traer más problemas De la vida real a su música BTS debutó en 2013 Con una marcada influencia de hip hop En su sonido Recordando los primeros días del K-Pop Su concepto sin embargo Era algo único Su primer single No More Dream Se centró en el conflicto De tener un sueño En el que sus padres no creen Desde el 2016 hasta ahora El concepto de chico cotidiano Entonces ¿Cuál es el concepto definitorio De los grupos de chicos de K-Pop En este momento? En cierto modo se podría decir Que es más un anticoncepto En lugar de crear grupos En torno a temas específicos Como novio o rebelión Muchos grupos de chicos de hoy Se sienten más como hombres comunes Que abordan las preocupaciones cotidianas Esto se basa en la conciencia social De grupos como BTS Por lo que no es sorprendente Que su grupo Junior TXT Sea un grupo con este ambiente Runaway por ejemplo Puede tener un tema mágico Pero su letra se centra En un adolescente incomprendido Y Jimin de BTS Acaba de establecer Dos nuevos récords Increíbles en el ranking De las 100 mejores marcas de idols Los resultados de este top 100 de idols De reputación de la marca Están clasificados con Jimin de BTS Que acaba de establecer Dos nuevos registros en la lista Todos los meses Korean Business Research Institute Publica varias listas De clasificaciones de idols Y grupos más populares del momento Los resultados se basan en todo Desde la cobertura mediática Hasta apariciones en televisión Y debates en foros en línea El 29 de marzo Se revelaron los resultados Del ranking de reputación de marca Para 100 idols individuales Más importantes de marzo del 2020 El primer puesto Fue otorgado a Jimin Encabezando la lista una vez más En un logro en sí mismo Pero esta no es la primera vez Que Jimin de hecho Se colocó en el número 1 En la lista De los 100 idols principales De ventas Tantas veces En realidad Solo estableció un nuevo récord El puntaje número 1 De Jimin de marzo del 2020 Lo convierte en el primer artista coreano En encabezar la lista De los 100 idols principales En todo un año Recibiendo el primer lugar Durante 12 meses consecutivos Técnicamente Esto le da récords Ya que también es el único artista En encabezar la lista Cada mes Desde que comenzó la encuesta Top 100 Idol Echemos un vistazo A algunos de los impresionantes Resultados de este año En marzo del 2020 Jimin ocupó el primer lugar En la lista Con 8.3 millones de puntos Y sus palabras clave Relacionadas más buscados Fueron promise On Y filter Mientras que las frases principales Vinculadas fueron Move Powerful Y comfort En febrero del 2020 Jimin ocupó el puesto número 1 En la lista Con 9.7 millones de puntos Sus palabras clave Relacionadas más buscadas Mientras que las principales Frases vinculadas Fueron Genial Amor Y cautivador En enero del 2020 Jimin ocupó el primer lugar En la lista Con 10.9 millones de puntos Y sus palabras clave Relacionadas más buscadas Fueron Army Nueva canción Y disco de oro Mientras que las frases principales Vinculadas a él Fueron Kind Happy Y cute Jimin también ha encabezado El ranking de reputación de marca Para miembros individuales De grupos de chicos 5 meses consecutivos Hasta marzo del 2020 Y 17 veces en general Felicitaciones a Jimin Por este logro tan increíble Y V de BTS Quedó tan impresionado Con la pintura De este fanático Que le pidió Que se convirtiera En su maestra Posiblemente le dio Bastante celos El increíble talento De esta ARMY ¿O tú qué opinas? O tal vez Se haya sentido orgulloso Del talento de esta ARMY V de BTS Posiblemente Ha visto una cantidad De fanars En el pasado antes Pero hay solo pocos Afortunados que recibieron La reacción de V En un momento justo Un fan subió una foto Que ella dibujó de V Y fue literalmente Una obra de arte La mitad debido a sus Imágenes visuales Dadas por Dios Y la mitad de su talento Dado por Dios Entre el exceso De cumplimiento de ARMY V se detuvo Para pedirle Que le enseñara Él escribió Quiero aprender maestro Imagínate que está sentado En un estudio de arte Mirando a V Mientras pinta ¿Y le enseñas Cómo crear una obra de arte Tan bella como esta? A trabajar todos ¿Qué obra de arte Con V admira a continuación? Y Parcio Jun Se despide ingeniosamente De su peinado de castaña Y muestra su nuevo estilo De piña Parcio Jun Ha probado un nuevo peinado Anteriormente Parcio Jun Sorprendió Y deleitó A sus fanáticos Con un corte de pelo De castaña Para el drama Ite Bon Class Esta vez Se transformó En una piña El 30 de marzo El actor compartió Una foto en Instagram De su nuevo peinado Con un mensaje Con un símbolo Que dice No castaña Si piña Dado que su peinado De castaña Marcó una tendencia popular Entre la población masculina Los fanáticos Se preguntan Si lo mismo pasará Con su nuevo estilo De piña Por cierto Recuerda suscribirte al canal Ya que cuando lleguemos A 70 mil suscriptores Regalaré Las 4 versiones Del álbum de BTS Mapo de Soul 7 Bueno esto fue todo Por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Como siempre Para más videos como este Síganme en todas Mis redes sociales Que estarán en la descripción Y compartan este video Con sus amigos Adiós ¡Suscríbete al canal!